Rápido, dale a like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos si te gustaría que regresara Midas con su máquina para destruir el mundo. Hace unos días llegaba un nuevo cambio al mapa, el cual hacía que bajase el nivel del agua y ese cambio nos revelaba nuevos secretos acerca de la historia del juego. Y es que sí, esta temporada hemos empezado con ese gran secreto que Epic nos revelaba y es que el tiburón se acababa comiendo a Midas. Pero, ¿y si no es cierto? ¿Y si Midas ha sobrevivido a ese ataque del tiburón y sigue vivo actualmente en el mapa? Pues bien chicos, en este vídeo os trataré de enseñar todos los últimos secretos que han aparecido en el mapa, todos los últimos cambios que hemos tenido. Y estaremos viendo por qué Midas sigue vivo y cuál sería su nuevo plan. Pero antes te recuerdo que puedes utilizar mi código de creador en la tienda, sería Zoco, acabado con 2SYT. Si lo pones recuerda mandarme foto por Twitter o por Instagram y además de esa manera podrás seguir ayudando a que sigamos trayendo estos vídeos de actualizaciones, filtraciones y nuevo contenido al canal. Recuerda también suscribirte y si ya lo has hecho activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos en los cuales estaremos trayendo nuevas noticias y actualizaciones del juego. Vayamos con todo lo que os traigo para este vídeo y lo primero de todo sería el cambio que tuvimos con esa bajada de agua que tuvimos el sábado. Justamente nos devolvía la zona de carretes comprometidos donde se revelaban 3 coches los cuales están de color oro. Esa sería una de las primeras pistas que tenemos en el mapa donde podemos ver que carretes comprometidos anteriormente esos vehículos no estaban de color oro y ahora sí que lo están. Por lo tanto nos podrían estar revelando de que Midas sigue vivo y que se está moviendo por el mapa. Bien, desde dentro del tiburón podría estar de algún modo maquinando todos sus planes o puede que Midas se esté moviendo a través de algún submarino y que haya estado digamos como haciendo algunos cambios y preparando lo que es su nuevo plan. El plan que estaremos también comentando en este vídeo y estaremos viendo todos esos secretos. Pero sí, Midas ha dejado algunos cambios, está dejando algunas pistas por el mapa y la primera de todas ya ha sido revelada y está en carretes comprometidos. Pero vayamos con las siguientes pistas la cual tenemos en una de las nuevas ubicaciones del mapa y nos revela la silla de oro de Midas. Ya sabéis que la temporada pasada estuvo desde el primer día en la agencia y con el paso de cada actualización se iba moviendo. A señorío de la sal, luego estaba en un vehículo, luego en otra habitación, en otra casa y todo esto también está sucediendo esta temporada donde hemos podido ver que la silla dorada de Midas sigue apareciendo en el mapa. En este caso en esta especie de fábrica donde podemos ver y podemos encontrar esta silla guardada y escondida como estáis viendo en el interior de esta caja. Ahí estaría la siguiente pista de que Midas sigue todavía presente en el mapa. Además, si nos vamos a una zona importante de la temporada y nos vamos a la autoridad, vamos a ver y vamos a descubrir este secreto que sin duda sería bastante importante. Como veis, en esta mesa, si nos ponemos encima, si miramos, se puede ver reflejada lo que es la agencia. Por lo tanto, aquí Epic también nos está tratando de explicar que sigue todavía esta historia, que todavía sigue ese duelo entre espectro y sombra y esos bandos siguen enfrentados. Y en este caso parece que Midas sigue queriendo conquistar de vuelta el centro del mapa. Posiblemente, a lo largo de las próximas semanas, iremos teniendo más pistas, seguirán apareciendo más cosas de oro en el mapa y quizás nos vayan diciendo dónde está Midas en cada momento. Así que Midas, por el momento, parece que podría estar oculto, podría estar encerrado en alguno de los búnker que tenemos en Fortnite o puede que Midas se vaya a estar moviendo, ya os digo, durante cada semana a un punto del mapa. Pero esto sin duda sería súper importante, como os digo. El hecho de que aquí este gran secreto y sin duda este easter egg que nos dejaba la gente de Epic en los primeros días de la temporada, donde podemos ver, ya os digo, esa mesa y ese reflejo de la agencia. Y sobre todo, atentos, porque no solamente se puede ver la agencia, sino que también otra de las cosas que se pueden ver y que hemos hablado anteriormente sería la silla dorada de Midas. Así que sí, la silla podría volver a su sitio, podría regresar a la agencia y una vez regrese, podría estar también Midas sentándose en ella, ya que por el momento no tenemos ninguna filtración, ninguna pista de que la autoridad vaya a cambiar esta temporada. Parece que va a seguir estando así, pero queda esperar todo lo que está preparando Johnson, todo lo que está preparando y que se estuvo hablando en esa cinemática que nos presentaba la gente de Epic en el evento final. Así que puede que Midas regrese y sobre todo que ese plan sea destruir y acabar con la autoridad como fue con la agencia, con ese evento que tuvimos la temporada pasada. Otro de los grandes secretos que tenemos esta temporada serían estas islas de basura que se han formado alrededor de la isla y todo esto ya sabéis que ha sido creado a partir de esa inundación que hemos tenido en el mapa. Pues bien, una imagen que se ha estado comentando bastante en los últimos días en los diferentes foros de Fortnite sería esta de aquí, en la cual se puede ver que desde esa montaña de basura estaría asomando un brazo. Mucha gente ha estado especulando que podría ser el brazo de Midas el cual que estuviese enterrado en esa montaña de basura Midas, o bien que simplemente lo único que haya quedado sea el brazo de Midas ahí después de que el tiburón se lo hubiese comido. Sin duda la imagen es bastante extraña, podría ser real, podría ser fake, sin duda queda esperar unos cuantos días más para saber más acerca de todo esto y que podamos ver pues que se va a descubrir ya os digo para la próxima actualización. Aunque ya os digo que esta imagen es bastante extraña, es sin duda un tanto inquietante ya que como os digo sería muy extraño que Epic haya decidido como enterrar en cierto modo en esas montañas de basura a Midas y que haya quedado como os digo destrozado después de ese ataque del tiburón. Sin duda yo creo que lo del tiburón posiblemente lo que esté ocurriendo es que Midas haya conseguido de algún modo luchar o acabar con ese tiburón y que pronto tengamos quien sabe si un tiburón de oro en el juego. Sí, ya sabéis, Midas todo lo que toca lo convierte en oro así que no sería nada extraño que de repente apareciese en algún momento del mapa un tiburón de oro, eso sin duda sería algo espectacular de ver. Algo realmente extraño que también se puede encontrar en estas montañas de basura sería este contenedor que está muy cerca de la fortilla y que en él podemos ver que habría sido arrojado este robot. Este robot como estáis viendo tendría este brazo por aquí, la pierna por otro lado y también se puede encontrar muy cerca el torso el cual también nos revela su cabeza. Que por cierto, este robot aparecería en una de las pantallas de carga de esta temporada y que sin duda va a ser importante para la historia de la misma. Os cuento la siguiente teoría que quería compartir en este vídeo. Este robot posiblemente haya sido creado con Jules, la ingeniera, la cual esté ayudando de vuelta a Midas para recuperar la autoridad. Podría estar creando este ejército de robot, este robot simplemente podría haber sido digamos en cierto modo como una pequeña prueba para ver cómo funcionan y podría haber sido arrojado ya que no ha terminado digamos de hacer lo que Midas quería y quizás lo hayan desechado y no lo vuelvan a utilizar. Pero sin duda ya os digo, sería bastante importante ya que la ingeniera está creando de vuelta algo, una máquina quizás bastante poderosa para que Midas consiga por fin su plan en Fortnite. Quizás uno de esos planes sería el de recuperar la agencia, el de hacerse de vuelta con el poder de este mundo y sin duda sería algo interesante de ir viendo en los próximos días. Así que ya sabemos que Midas está vivo, sabemos que están dejando diferentes pistas de él en el mapa y aquí estaría otra de ellas. Porque como os digo, no es casualidad de que este robot tenga un color amarillo muy parecido al color que tiene el oro y todo esto sin duda sería digamos algo que Epic está preparando y está creando esta historia para crear la vuelta de Midas al juego. Sin duda sería algo espectacular volver a verlo en las cinemáticas de la temporada justo cuando el evento de comienzo. Y por último otro de los secretos que se encuentra en esta temporada en otra parte nueva del mapa estaría en la plataforma y podemos encontrarla como estáis viendo en esta grúa que habría sido o bien rescatada de esta basura que ha sido digamos arrojada por el mar en la inundación o podría ser que simplemente la estuviesen transportando para montarla en algún vehículo y llevarla hasta la zona de lanzamiento. De momento desconocemos como os digo si va a ser utilizada de algún modo para destruir alguna parte del mapa. Quién sabe incluso si para destruir la autoridad ya sabéis que siempre digamos casi el 100% de los eventos siempre transcurren en el centro del mapa. Así que esto también podría ser digamos utilizado por la gente de Epic para destruir digamos de algún modo la autoridad y así devolver ese sitio a la agencia y devolvérselo a Midas. Veremos a ver qué plan tiene Epic preparado para nosotros durante esta temporada pero sin duda se avecinan grandes eventos, se avecinan grandes cambios y sobre todo muchísimos secretos en la historia de Fortnite. Que como siempre aquí en el canal estaremos contando y estaremos viendo todos esos secretos que van a estar llegando próximamente. Os recuerdo que mañana tendréis por cierto otro vídeo importante relacionado con los vehículos. Ya sabéis que pronto todas las carreteras van a quedar libres, van a quedar disponibles para poder utilizar por fin los coches en el juego. Y mañana como os digo tendréis un vídeo bastante interesante en el cual vamos a estar viendo nuevos secretos y filtraciones que han aparecido en las últimas horas y que seguro os va a gustar bastante. Así que sin más yo me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad dejar vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Si os gustan este tipo de vídeos no olvidéis dejar vuestro like en el vídeo para seguir trayendo más vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!